Hoy profundizaremos en el significado y la interpretación de la combinación de las cartas del tarot 5D, espadas y dos de espadas. El 5 de espadas representa el conflicto y la lucha interna. Esta carta sugiere la necesidad de enfrentar los desafíos con valentía y determinación, aunque también advierte sobre la posibilidad de traición o engaño en el camino. El 2 de espadas simboliza la indecisión y la dificultad para tomar decisiones. Esta carta revela la necesidad de encontrar un equilibrio entre las opciones y escuchar la intuición antes de actuar. Cuando estas dos cartas se combinan, sugieren un conflicto interno que surge de la indecisión y la falta de claridad. En el aspecto amoroso, pueden indicar conflictos o malentendidos que deben abordarse con honestidad y comunicación. En el ámbito profesional, señalan la necesidad de tomar decisiones difíciles y enfrentar los desafíos con determinación. En resumen, la combinación de estas cartas destaca la importancia de enfrentar los conflictos internos y tomar decisiones con valentía y claridad. Es crucial mantener la honestidad y la comunicación en las relaciones, así como abordar los desafíos profesionales con determinación. Gracias por mirar.